y vamos a ir aquí, es Ningen Road, estamos aquí vamos a agarrar la línea 2 con dirección aquí es metro, esta es metro, esta es metro, esta es metro, esta es metro ok, ese fue nuestro primer acercamiento con los chinitos, nos querían embarcar con el taxi ok, vamos a comprar el boleto y Ningen East, Ningen East 2 3-1, ¿no? 2 2 2 2 2 2 Ahí están ya los ocho, y estos tres, ahí están ya los tres mares. Esta bien, porque estaba muy presionada, y como es la primera, se le hubiera dado uno, para quitarme la de encima, pero ya de aquí en adelante nada. ¡Suscríbete al canal! Primera travesía, primer punto logrado, ya bajamos del Maglev, y ya estamos aquí en la estación de tren de Langyang. Vamos a ver. Ahí viene, ahí viene el tren, vamos a prepararnos. Son seis estaciones. Otro tip, siempre me dice, ¿hasta adelante o hasta atrás? Ya llegamos a nuestra estación. Sí, sí, más gente. Yo creo que las rueditas se unan, ¿no? Sí. ¡erda! ¡Gracias! 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 Miren ahí están Exit 2, 5, 6, 7 Tenemos que buscar la salida 3 Exit 1 la 4 O es 1 y 4 4 Exit 1, Exit 4 Aquí está la 3, ¿no? Aquí, vengase, ya la vi Ahí está, al lado de la 4, ahí está la 3 ¡Dios! Vamos Agarre su homer Y vamos para allá Mira, la 3, vamos a salir aquí No, pues sí me queda claro ¡Gracias! 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 ¡Estamos aquí en maison Y después, aquí entrarán El precio individual